Ay, 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 como he sufrido tanto Muy solo y muy triste, me encuentro sin ti Hija de mi vida, espero el momento que vuelvas a mí Te fuiste muy lejos, dejando un querer Hoy lloro tu ausencia, extraño tus besos Hermosa mujer, ya sueño que llegas Que estás junto a mí Más luego no es cierto, y vuelvo a sufrir Si tú eres la estrella que alumbras mi ser Al cielo le pido que vuelvas muy pronto A darme placer He sufrido tanto Y creo no aguantar Seguirte esperando, por favor regresa O me matarás Ya sueño que llegas Que estás junto a mí Más luego no es cierto Y vuelvo a sufrir Más luego no es cierto Más luego no es cierto